Vamos a aplicar el Estado Benefactor y el Estado Empresario. Bien, no hay más, se lo puedo poner ya. Estado Benefactor y Estado Empresario. Todo esto está enmarcado dentro de lo que son los gobiernos radicales. Ahora, estos son los gobiernos radicales. Y los gobiernos radicales tienen una postura. ¿Cuál es esta postura? Primero, tienen la postura, vamos a ponerlo aquí en verde, del Estado Benefactor. ¿Qué quiere decir el Estado Benefactor? ¿Qué es? Bueno, para eso, el Estado Benefactor lo definiríamos como la postura, vamos a cambiar de tipo de letra, la postura del gobierno que busca beneficiar, por eso Benefactor, beneficiar a la gente con problemas económicos. 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 Ahora, ¿por qué un gobierno va a beneficiar a la gente con problemas económicos? A la gente con problemas económicos. ¿Por qué va a beneficiar, o mejor dicho, a la gente con escasos recursos? ¿Por qué va a beneficiar a la gente? ¿Qué tiene la gente con escasos recursos? Bueno, la postura, la postura del Estado Benefactor, es la de ayudar a la gente con escasos recursos. Entonces, el liberalismo, o el Partido Conservador, decía que la gente era pobre, ¿por qué quería? Entonces, vamos a poner aquí, en azul, postura liberal conservadora. Y la postura del liberal conservadora es que la gente pobre lo es porque, dos puntos. Primero, no estudió, porque es floja, tuvo mala suerte, no sabe administrar su dinero, su dinero, etcétera. Bien, esa es la postura liberal conservadora. Ahora, para los radicales, los radicales, vamos a poner aquí en otro color, vamos a ponerle un color verde, radicales, postura radicales, 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 dice aquí que la gente es pobre, 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 ¿por qué? Y vamos a sumar todo esto, lo vamos a poner aquí, porque los radicales opinan, dicen, sí, la gente puede que no haya estudiado, o que sea floja, o que tenga mala suerte, o no sabe administrar su dinero. Pero, correcto, toda esa postura, toda esa postura, postura, más, porque fue víctima injusta del mercado, por ejemplo. Fue abusada, como la gente que estaba en las alitreras, no le permitieron surgir. Entonces, los radicales van a tomar todas esas posturas, la gente es floja, estudió, etcétera, es tonta, no sé. Y además de eso, van a tomar, pero también, pudo haber sido que la gente es pobre, porque es víctima injusta del mercado. Fue abusada, no le permitieron surgir, formó un contrato que no correspondía, no sé, muchos motivos. Entonces, el tema es que la postura liberal también dice que, acá dice aquí que el gobierno no se debe meter, no se debe meter en la pobreza. No es problema del gobierno. Si no quiere trabajar, si no le gusta el trabajo, no le... Si no le gusta el trabajo, que busque otro. Otro. Bien. Mientras que la postura del partido radical va a ser que hay que ayudarlos, hay que apoyar. Hay que apoyar. Ahora, ¿por qué habría que apoyarlo? Y aquí volvemos al punto inicial. ¿Por qué habría que apoyar a la gente pobre? Bueno, hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque, y vamos aquí a ocuparlo, porque si dejamos que sean pobres, que sean pobres, no van a comprar. No van a comprar nada. No van a comprar nada y van a protestar, ¿cierto? Cierto. Pero, si apoyamos, entonces, van a dejar de protestar. Protestar. Y ahora, ¿cómo vamos a apoyar? ¿Cómo apoyamos? Y la respuesta es, con dinero. Y ese dinero va a permitir que, en primer lugar, con dinero. Por ejemplo, ¿con dinero como qué? Como, por ejemplo, seguro de cesantía. Cesantía. Pagándoles. La salud. Pagándoles. La educación. ¿Por qué? ¿Qué ganaría un gobierno con esto? ¿Qué ganaría un gobierno con esto? En primer lugar, si nosotros hacemos estas cosas, La gente va a tener dinero. La gente, pobre, tendrá dinero. Y si la gente, pobre, tendrá dinero. Y si la gente tiene dinero, entonces, si la gente tiene dinero, entonces, la gente va a comprar más. Más. Incluso, habrá. Más gente. Comprando. Y si hay más gente comprando, entonces, los negocios. Venden más. Y si los negocios venden más, hay una economía creciente. Es decir, una economía feliz. Entonces, volviendo. Si nosotros ocupamos el estado benefactor del gobierno radical, vamos a tener que, la postura, es que el gobierno va a ayudar a la gente pobre. Ahora, ¿qué diría un liberal conservador? Diría, pero ¿por qué hay apoyar a los pobres? Los pobres tienen sus problemas y no saben mientras su dinero, etc. No hay que apoyarlo, no hay que meterse en ello, hay que dejarlo ahí. Si no quiere trabajar más, que se vaya y busque otro trabajo. En cambio, los radicales dicen, no, no, porque si nosotros no apoyamos a los pobres, los pobres van a protestar. Y va a haber desorden, caos, etc. Muerte. En cambio, si nosotros los apoyamos, porque no siempre es culpa de los pobres ser pobres. Si nosotros apoyamos a los pobres, entonces, ellos van a recibir dinero. Los van a apoyar. Y ellos no van a tener que gastar en tantas cosas. Y como no van a gastar tantas cosas, van a tener más dinero para comprar cosas. Y si tienen dinero para comprar cosas, eso va a ayudar a la gente que tiene negocios, porque van a haber más clientes. Y la gente que tiene negocios, va a vender más. Y si venden más, hay una economía creciente. Va a crecer la economía y va a haber una economía feliz. ¡Tachán! Además, si los negocios venden más, llegarán más empresas. Llegarán más empresas. Extranjeras. Por eso tenemos que tener, según el partido radical, un estado benefactor. Pero hay algo más. Y vamos a ponerlo aquí. Hay otra más. ¿Cuál es la otra? Es... Es el estado empresario. Voy a poner esto para acá. ¿Qué es el estado empresario? Bueno, el estado empresario se definiría como que es la postura del gobierno de ayudar al surgimiento de ayudar al surgimiento de empresas nacionales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mira, resulta que supongan que aquí está una empresa de zapatillas. Y esta empresa de zapatillas necesita, para funcionar, necesita para funcionar, para funcionar... Primero, materias primas. Materias primas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las materias primas que utilizan para hacer zapatillas? Zapatillas, hilos, cuero, tintas. Pero además de eso necesita electricidad para las máquinas. Para las máquinas. Y además de eso necesita, necesita más clientes. Que compren. Pues bien. Clientes que compren, para eso tiene el estado benefactor. ¿Por qué? Porque hay gente con dinero. No son todos pobres. Si fueran pobres no comprarían zapatillas. Pero necesitamos electricidad. Y esa electricidad sale cara. Sale cara. Pero... Es costosa. Es costosa. Pero, ¿qué pasaría si el gobierno... Y si... Si el gobierno... Le vende... Electricidad... Barata. ¿Qué pasaría si este empresario, esta empresa de zapatillas, que tiene que comprar electricidad, puede comprársela al gobierno a un precio muy bajo? Entonces, esta empresa va a poder producir, va a poder producir, va a poder tener electricidad más fácilmente, incluso puede ahorrarse dinero y así puede funcionar mejor. Entonces, ¿qué es lo que busca el estado empresario? El estado empresario busca crear empresas en materias primas y servicios. Para ello, va a crear una super empresa que se va a llamar Corfo. Y esta empresa, super empresa, lo que va a hacer es que va a entregar dinero... Para formar pequeñas empresas. Por ejemplo, si esta empresa de zapatillas necesita dinero, puede ir a la Corfo a pedir un poquito de dinero. Y así la empresa va a sobrevivir. Además de eso, junto con eso, si alguien necesita... Perdón, me equivoqué, de sexo. Además de eso, la Corfo lo que va a hacer, va a ser crear empresas... De energía. Es decir, que puedan generar energía. ¿Como cuáles? Empresa eléctrica. Empresa petrolera. Y además de eso, va a crear empresas... Para materias primas. ¿Como cuáles? Como empresa... De acero, para crear acero. Empresas... Como por ejemplo, incluso de azúcar. Para crear azúcar. Entonces, el dinero que va a poner el gobierno, la va a utilizar aquí en una institución que se llama Corfo. Y el Corfo lo que va a hacer es repartir ese dinero en pequeñas empresas para que surjan, para que sobrevivan. También de eso va a crear empresas de electricidad, empresas de petrolera, empresas de acero, de azúcar. Todo con el objetivo de... Todo esto tiene el objetivo de facilitar el surgimiento de empresas. Todo eso es para que surjan más empresas. Porque si surgen más empresas, ¿qué va a ocurrir? Primero, que... Aumentarán... Los productos en el mercado. En el mercado. ¿Qué más va a ocurrir? Va a aumentar... Va a disminuir la... Disminuir... La... Cesantía. Y además de eso, va a... Habrá... Más... Gente... Gente... Con... Dinero. Es decir... Economía feliz. Todo esto es la propuesta del gobierno... De los gobiernos radicales. Estado benefactor. Y estado empresario. Con todos estos planes, estaba preparado el gobierno... De los gobiernos radicales. Pero va a haber un problema que va a afectar... A estos gobiernos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente... Clase. Pero antes de verlo en la siguiente clase... Tenemos que hacer una mini clase... Sobre un efecto económico que se llama... Inflación. Así que nos vemos en la siguiente mini clase. ¡Gracias! ¡Gracias!